Muy bien. Muy buenas noches a cada uno de los que ya están presentes en esta sala. Bienvenidos a esta presentación acerca de la tecnología USKY. Les estamos saludando desde el Fondo de Inversión Skyward Community. Bienvenido Alexander, bienvenida Cecilia, bienvenido Alberto. Les agradezco mucho por su puntualidad y bienvenidos también a cada uno de los que nos van a ver en diferentes. Es un gusto poder estar con ustedes compartiendo esta gran oportunidad de un cambio y una revolución en la tecnología y la infraestructura del transporte. La presentación de hoy, 17 de enero del 2023, llega a cada uno de ustedes desde Skyward Community. Voy a presentarme para quienes no me conocen. Muy bien. Mi nombre es Karina Ati. Yo soy de Ecuador. Soy socia de Skyward Community desde abril del 2021. Vengo apoyando al Fondo de Inversión como presentadora y asesora desde junio del 2021. E inicié como speaker de presentaciones acerca de la tecnología del transporte de hilos desde noviembre del 2022. Para mí es un gusto poder presentar esta maravillosa oportunidad que transformará el mundo y de hecho ya lo viene haciendo. Y pues que ustedes puedan conocer un poco más de cerca de la tecnología a la cual les estamos invitando a apoyar. Muy bien. Skyward Community nos brinda la oportunidad de darles a conocer todo acerca de la tecnología de transporte USKY. ¿Qué es esta tecnología? De eso es de lo que vamos a hablar en este momento. Vamos a darles a conocer los logros, los alcances que ha venido obteniendo. Vamos a darles a conocer un poco de la biografía del creador y también varios de los logros que ha conseguido la empresa durante estos siete años de desarrollo tangible. Bueno, ya estamos entrando al octavo año. Les invito a prestar atención y también a hacerme sus preguntas a través del chat que con mucho gusto vamos a irlas respondiendo. Muy bien. Skyward Community es una plataforma socio financiera que apoya el proyecto de transporte de hilos. Nosotros somos unos socios claves de la empresa, atrayendo personas que quieran apoyar la culminación del desarrollo de esta gran tecnología. Quienes deciden apoyar este desarrollo tecnológico, pues no solamente están obteniendo un beneficio, sino que también están aportando a nuestro entorno y dejando así un legado a nuestras futuras generaciones. Vamos a hablar un poquito acerca de los sistemas de la movilidad. Entre los sistemas, entre los problemas que tenemos con la movilidad, tenemos en primer lugar el problema de la infraestructura. La infraestructura ya ha colapsado a nivel mundial en cuanto a las carreteras. Esto genera atascos, sobre todo en horas pico, genera pérdida de tiempo en las vías y ya no hay espacio en el suelo para poder ampliar las carreteras, sobre todo en las ciudades que ya están desarrolladas. ¿Esto qué hace? Hace que la gente realmente termine incluso hasta enfermándose de estrés por el tema de la contaminación, por el tema de la pérdida del tiempo y por el tema del estrés que se genera por tanto tiempo en los atascos. Las grandes ciudades realmente ya no tienen a dónde expandir más sus carreteras, sus calles. Hay que buscar nuevas soluciones alternativas para brindar un servicio a las poblaciones que siguen creciendo de una manera acelerada. Así que este es uno de los principales problemas que tenemos. Vamos a ver otro. Tenemos un grave problema de inseguridad en las carreteras. El ser humano al ir abriendo las carreteras pues está invadiendo el recorrido normal de muchos cauces de ríos, de lagunas, muchos puentes se ponen en quebradas que aparentemente están secas y que en el momento que llega el invierno pues colapsan porque el cauce del río cuando crece pues cubre completamente la carretera. Esto genera inundaciones en muchos otros lugares, aquí en el Ecuador, sobre todo quienes viven en el Ecuador sabemos que la vía de Quito a Santo Domingo en Aloak hay derrumbes constantes, hay muchos deslaves y en muchos otros lugares como por ejemplo en las zonas desérticas también hay tormentas de arena y en los lugares que tienen las cuatro estaciones pues también hay tormentas de nieve. Esto genera inseguridad tanto para el vehículo como para el transeúnte y el pasajero que va en el vehículo también. Y esto hace que no solamente se vean vulnerables a accidentes por la propia naturaleza sino también pueden ser presa o podemos ser presa de la delincuencia. En cuanto a la inseguridad en las carreteras pues los estudios nos indican que hay alrededor de uno y medio millones de personas que mueren en las carreteras por año y más de 10 millones quedan en estado de discapacidad o con lesiones graves teniendo que recurrir a terapias de por vida por la situación de los accidentes de tránsito. Y los accidentes de tránsito se generan usualmente o mayoritariamente por la mano del hombre. Nosotros somos los primeros causantes de los accidentes de tránsito. ¿Por qué es esto? Porque el que conduce lo hace en estado etílico o lo hace de una forma inconsciente o no ha descansado lo suficiente o tal vez está entretenido en otras cosas. Ahora es muy de moda, se ve mucho a las personas que conducen agarrados del celular junto al volante. Todo esto genera inseguridad en la carretera y también genera para que haya un accidente son cuestiones de microsegundos y el momentito que las personas se descuidan del frente de la calle de donde están manejando pues se generan estos accidentes. Lamentablemente quien ocasiona el accidente usualmente arrastra a otros vehículos y se ven comprometidos muchos otros tanto vehículos como personas terminando con muchas vidas y con muchas personas que quedan discapacitadas. Tenemos el otro problema que es la sobrecarga de las rutas y esto se debe a la falta de infraestructura también. Esto se da dentro de las grandes ciudades, dentro de los puertos, en los lugares donde se hacen manejo de bodegas, por ejemplo, cuando llegan las mercancías por vía aérea. Todo esto hace que el sistema de transporte colapse netamente y mucho más cuando se está importando y exportando mercadería. Adicionalmente, esto conlleva, todo es una cadena y esto conlleva a afectaciones colectivas o sociales. Esto se ve afectada a la gente, el común de la sociedad, tanto la persona de a pie como la persona que va en un vehículo, sea una moto o un vehículo de cuatro ruedas, realmente termina afectando su sistema nervioso. ¿Y esto por qué? Porque los decibeles de ruido, tanto de los motores como la música que va escuchando el chofer del bus, la gente que va conversando, ese barrullo constante, el ruido de los celulares, todo esto genera un alto nivel de estrés que afecta el sistema nervioso y la gente realmente se ve afectada en su salud a causa del sistema de transporte actual. No es el único, pero sí es una de las mayores causas. Por ejemplo, aquí en Quito, las calles son muy estrechas y el sistema de transporte tiene una vía de ida y una de regreso, por ejemplo. En una calle de no más de seis metros de ancho y las casas están a los filos. Y el ruido que hace el bus, el uso indiscriminado del claxon, todo eso también entra a las casas. Porque estas son ciudades coloniales y son bastante estrechas. Entonces, todo esto termina en una afectación a la salud. Además, el sistema de transporte, desde que se descubrió el petróleo y todos sus derivados, pues el uso de la gasolina o del combustible diésel o la gasolina hace que los vehículos vayan generando dióxido de carbono que se mezcla en el aire y pues que también nos genera enfermedades pulmonares y respiratorias, incluso de la piel. Tenemos otro de los grandes problemas, es el impacto al medio ambiente. Y en este tema hay mucha tela que cortar, ya que cuando se abre una carretera estamos exterminando netamente la flora y la fauna. La flora, porque ese suelo queda inutilizado, son miles y miles de kilómetros de suelo fértil que están debajo de las carreteras. Es un espacio donde se mata netamente toda la flora existente y no discrimina si es que es una zona que tenga una flora y una fauna única. Simplemente en la necesidad nuestra de avanzar en el desarrollo, entre comillas, pues no vemos todos estos factores y exterminamos muchos tipos de insectos, muchos tipos de flora y la fauna que queda viva hace uso de las carreteras que nosotros vamos abriendo y los choferes terminan atropellando a todos estos animales. Muchos de ellos ya están extintos y otros están en un grande riesgo de extinción. Entonces el impacto que nosotros creamos o el impacto que estamos generando al medio ambiente abriendo carreteras cada vez más y más anchas y cada vez en más espacios está matando realmente nuestro entorno. Y esto se ha visto mucho más perjudicado desde que se descubrió el petróleo y se lo está explotando. Aquí en el Ecuador nosotros venimos viviendo desde hace muchos años los derrames de crudo de petróleo en la zona amazónica en donde se ve cómo mata la flora y la fauna tanto del suelo de donde se extrae el petróleo como de los manglares, los ríos, las lagunas que están alrededor. Los animales no saben qué es lo que está pasando con su entorno así que siguen haciendo uso de estos ríos, de estos lagos, de estos espacios verdes que eran su entorno familiar y pues lamentablemente quedan contaminados también siendo extintos también a causa de los derrames del petróleo. Aquí podemos ver igualmente cómo tratan de limpiar una parte del océano y se ha visto en las noticias a nivel internacional cómo los derrames de petróleo en los océanos tratan de ser controlados haciendo que este petróleo se queme. Pero en realidad las secuelas de toda la contaminación que se está generando son realmente graves. Otro de los problemas que causa un gran impacto al medio ambiente y ahora ya hablamos de un ámbito más global como es la capa de ozono es la lanzada de los cohetes al espacio exterior. Obviamente desde que hay los satélites y desde que se maneja todo fuera de la atmósfera se vienen lanzando cohetes desde Estados Unidos y varios otros países también y cada cohete que se lanza genera o crea una ruptura en la capa de ozono del tamaño de Francia. Como ustedes pueden ver aquí, pues en esta fotografía el daño que se está haciendo a nuestra capa de ozono es realmente grave. No podemos recuperar esta capa de ozono si es verdad que la naturaleza es muy inteligente y en sí misma vuelve a recuperarse de todos los daños que nosotros le vamos generando pero para esto nosotros debemos de parar todas nuestras actividades. Una clara muestra de esto fue el año de pandemia el 2020, cuando hubo los confinamientos y nadie salió, pues la capa de ozono realmente se regeneró y pudimos ver también en nuestras ciudades un cielo limpio y un aire realmente fresco. Otro de los problemas que tiene el sistema de transporte actual es el alto consumo de energía. Según Transport Energy y Moving Towards Sustainability el transporte representa cerca del 19% del consumo global de energía y el 23% de las emisiones relativas al dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos generando una alta cantidad casi la cuarta parte de las emisiones de dióxido de carbono tienen que ver con el sistema de movilidad y los estudios nos indican que para el 2030 estos índices se elevarían a un 50% y para el 2050 incluso llegarían a un 80%. Estas cifras realmente son muy alarmantes porque estamos viendo que llevamos a nuestro planeta a un deterioro paulatinamente y no estamos poniéndole asunto al tema. Realmente no le estamos prestando la atención debida. Así que vamos a ir viendo cada uno de estos problemas y cómo podemos aportar para que esto de alguna manera venga a parar o menorar por lo menos. Entonces, ahora que hemos visto todos estos problemas la pregunta es ¿existe una solución real para cambiar este tema tan crucial? ¿Hay una forma en la que realmente podamos aportar al medio ambiente? Y la respuesta es sí. Sí hay una forma. Les presento al creador de la solución para cada uno de estos inconvenientes y es el ingeniero Anatoly Yuninski. El ingeniero Anatoly Yuninski Ahí está su foto para que ustedes lo puedan conocer. Él es una de las mentes genias del último siglo o del siglo pasado, el que terminó. Él es creador de más de 200 inventos, tiene más de 20 monografías de su autoría, ha elaborado más de 200 artículos científicos y ha recibido más de 40 diplomas internacionales por todo su aporte, no solamente en el medio de la ingeniería, porque él es ingeniero, sino en su aporte al cuidado del entorno y de nuestro planeta. Entonces, el ingeniero Anatoly Yuninski es el creador de esta magnífica tecnología USK y vamos a hablar un poquito más acerca de su vida, su biografía, sus alcances, sus logros. El ingeniero Anatoly Yuninski es el creador, diseñador y quien ha producido toda esta tecnología que la llamamos tecnología del transporte de hilos. Viene desarrollando intelectualmente esta tecnología desde 1978, es decir, ya estamos entrando a los 45 años de desarrollo intelectual. Desde el 2015 para acá ya se viene desarrollando esta tecnología de una forma tangible. Ahora ya tenemos vehículos, tenemos vías, tenemos un centro de producción que produce cada uno de los componentes que se requieren para esta gran tecnología, para esta infraestructura de transporte. Él ha obtenido certificaciones en sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional y sistemas de gestión medioambiental. En todo el desarrollo que él viene trabajando durante estos siete años, ha logrado obtener estas certificaciones. Y esto es un logro que realmente que se lo debe reconocer porque las empresas que obtienen solamente un sistema de gestión de calidad, pues requieren cumplir muchos requisitos para poder obtener esta certificación. Y en este caso estamos hablando de tres tipos de certificaciones en dos salas de ventas y en dos centros de producción de todo lo que es el sistema de transporte de hilos. Además, la empresa cuenta con más de 200 patentes registradas. Ha sido reconocida como una empresa de buena fe y también tiene el reconocimiento como una empresa científica porque si bien es cierto, el ingeniero Anatoly Juninsky viene trabajando en todo esto que tiene que ver con la tecnología del transporte de hilos. No es su único trabajo. Él trabaja en muchas otras áreas. Está desarrollando humus para poder recuperar a la tierra, devolverle los nutrientes y que pueda ser una tierra productiva, incluso en los desiertos. Él está trabajando en un proyecto para la industrialización fuera del globo terráqueo, en el espacio. Es un proyecto muy ambicioso. Está trabajando en el desarrollo de las casas ecológicas y las ciudades lineales, que también es un proyecto muy ambicioso, pero que tiene mucho que ver con esta visión de que haya un desarrollo y que trabaje este desarrollo de la mano con el ser humano y cuidando nuestro entorno, nuestro medio ambiente. Él es un hombre con una visión y una visión de vida muy generosa. La visión y la visión de él es global. ¿Qué quiero decir? No está trabajando solamente para él y para sus intereses personales. Él está muy enfocado en que todo lo que él hace tenga un beneficio global al mundo entero y también a las personas que estamos apoyando este desarrollo que él está generando. Además, él ha sido elegido como miembro de la UNESCO de Vietnam. Así que todo esto nos habla de la buena reputación que tiene el ingeniero Anatoly Yuninsky. Es una de las 100 personas que cuenta con un respaldo o una reputación muy alta en Rusia. Es una de las 100 personas más reconocidas allí. Entonces, estamos hablando de que si la mente creadora de toda esta tecnología es una mente como él, un ser tan íntegro como él, pues el resultado que estamos obteniendo y que nosotros lo venimos viendo, en mi caso, ya desde casi dos años, pues podemos dar fe de que si la cabeza marcha bien, el cuerpo marcha bien. Esta, que es una de las empresas que ha levantado el ingeniero Anatoly Yuninsky, podemos ver que marcha con pie firme. Así que ustedes pueden ir juzgando al paso de la información que les voy entregando también, si es que lo que les voy diciendo concuerda con todo lo que está ya desarrollado. El ingeniero Anatoly Yuninsky es el creador, el fundador de Yuninsky Stream Technologies, que es la empresa que viene desarrollando la empresa creadora y desarrolladora y la que patenta todo este sistema de transporte. Es un sistema de transporte nuevo, ecológico, seguro, cómodo, rentable para la operación, es decir, para cuando se implementa, en comparación con otras soluciones existentes. Si bien es cierto, el sistema de transporte de segundo nivel no es nuevo, es algo que ya se lo viene tratando de aplicar desde hace varias décadas, realmente ninguna de las soluciones anteriores han tenido la eficacia económica, ecológica y de seguridad como nos presenta la empresa Yuninsky Stream Technologies a través de la tecnología USK. ¿Y qué es la tecnología USK? Ya les voy a contar en un momentito, pero la finalidad, de acuerdo a los estudios que ha hecho el ingeniero Anatoly Yuninsky, es que en 10 años por lo menos salve 100 millones de personas de muertes en las carreteras y al menos mil millones de la discapacidad. Y este es uno de los graves problemas del sistema de la movilidad actual. Hay tantos accidentes de tránsito, no creo que haya una sola familia en el mundo entero que no tenga un pariente cercano o por lo menos en segunda línea que no haya sufrido un accidente de tránsito y que no tenga secuelas del mismo o que haya fallecido en el mismo. Todos conocemos a alguien que ha fallecido por este tema y la tecnología USK nos brinda la posibilidad de aportar para salvar estas vidas que si bien es cierto a lo mejor muchos digan no, pero yo ya no estaré de aquí a 10, a 20, a 30 años, pero sí tenemos futuras generaciones, tenemos hijos, tenemos sobrinos, tenemos familia a la que nos gustaría que también puedan evitar tener este tipo de circunstancias en sus vidas. ¿Qué es la tecnología USKY? Es un sistema de tren eléctrico que se mueve sobre un paso elevado. Como ustedes pueden ver aquí en la fotografía, es un paso que está a 15 metros sobre el suelo y los vehículos se mueven a lo largo de railes de hilos de alta resistencia. Estos son los railes de hilos. Entonces, para que ustedes conozcan de qué se trata toda la tecnología, vamos a ir hablando poco a poco cómo está diseñada y en este caso vamos a hablar de la aerodinámica. Ustedes recordarán que les acabo de mencionar que la generación del consumo de energía y de la alta emisión de dióxido de carbono tiene mucho que ver con este tema del diseño aerodinámico de la tecnología de USKY. Generalmente, las altas velocidades hacen perdónenme un segundito. Generalmente, las altas velocidades hacen que los vehículos gasten hasta el 90% de energía. ¿Esto qué quiere decir? Esto se traduce en consumo de combustible y en desgaste de los motores. Para contrarrestar esta resistencia, el ingeniero Anatoly Juninsky tuvo la genialidad de diseñar un vehículo de forma aerodinámica. Este es uno de los puntos. Otro de los puntos es que el sistema de transporte al estar en el segundo nivel hace que toda la la resistencia del aire que se genera cuando un vehículo va en la carretera aquí no suceda porque el aire fluiría por todo el contorno del vehículo haciendo que la resistencia realmente se pierda. Iría el aire solamente corriendo alrededor del vehículo. Entonces, el vehículo que va al ras del suelo cuando aumenta la velocidad también aumenta la resistencia cuadráticamente. e incluso esto puede generar accidentes si los vehículos son muy bajitos o demasiado altos dependiendo de la velocidad que tengan los vehículos pueden ser levantados por la fuerza del aire y la resistencia que esta viene generando. La ubicación de la vía por encima del suelo hace que este efecto de resistencia o efecto de pantalla pues realmente se pierda y la carrocería aerodinámica de cada uno de los vehículos desarrollados por la tecnología de USKY hace que esta energía se reduzca de una forma efectiva. Entonces, aquí nosotros estamos brindando una gran solución a todo el problema de la pérdida de energía que habíamos visto anteriormente. El sistema de transporte de la tecnología USKY cuenta con muchas seguridades. Una de ellas es que el hecho de que esté en un segundo nivel mejora la seguridad de tráfico en aproximadamente 100 veces y también hay una alta resistencia al vandalismo y a los actos de terrorismo. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, en las zonas de la costa se da mucho este tema de que la gente o los delincuentes se suben a los buses a robar, sean buses urbanos o interprovinciales, se escucha mucho este tema por acá. Con este sistema de transporte no habría este problema porque realmente los delincuentes no tendrían cómo subirse en una parada y bajarse en otra. El sistema de transporte es automatizado, tiene seguridades anti vandalismo y también nos brinda eso a nosotros, una seguridad como pasajeros. Otra de las seguridades del sistema de transporte de la tecnología USKY es el sistema antidescarrilamiento. Esto brinda una seguridad diez veces más en cuanto a la seguridad tanto para el vehículo como para el pasajero. ¿Por qué? Ustedes viendo el sistema de transporte pueden compararlo a lo mejor con el sistema de transporte del teleférico. En cuanto a solamente la forma en que se ve, porque la tecnología y el modo en el que los vehículos van recorriendo las vías es muy diferente. El teleférico es arrastrado, el sistema de transporte de USKY corre, cada vehículo corre por los hilos railes y el sistema que cuenta aquí con las ruedas laterales que tiene cada vehículo hace que el coche mantenga su estabilidad. Incluso así hayan vientos muy fuertes, el coche va a mantener la estabilidad en la vía. Entonces esto a nosotros también nos brinda tranquilidad mientras estamos viajando en el sistema de transporte. Ustedes pueden buscar videos en YouTube de cómo los vientos fuertes bambolean los teleféricos y la gente realmente se asusta porque eso es algo que a uno le genera nervios a tantos pies de altura. Tener que estarse amacando es bastante complicado. Y a cualquiera le genera nervios y este problema con el sistema de transporte de USKY con esta tecnología pues no lo vamos a ver. Tenemos también la seguridad en el sistema de control automático. Este sistema de transporte cuenta con un complejo con una amplia gama de comunicaciones inalámbricas. Es un sistema de transporte automatizado, se maneja con inteligencia artificial, lo que elimina en primera instancia la primera causa de accidentes de tránsito como les había dicho anteriormente que es la mano del hombre. Esta tecnología trae información y también pues ayuda a que los controles sean mucho más sigilosos. Cada uno de los vehículos cuenta con sensores lo que impide también que un vehículo siquiera llegue a rozarse con otro. Entonces todo esto a nosotros nos brinda una gran seguridad y también la confianza de poder usar este tipo de sistema de transporte. Entonces ahora vamos a hablar un poquito acerca de qué son los railes, los hilos railes de alta resistencia. Ustedes pueden ver aquí, tenemos uno de los hilos railes para que lo puedan apreciar. ¿Cómo está conformado el hilo rail? Pues tiene una cabeza de acero, tiene cuerdas de acero pretensadas en su interior, estas van en forma de paralelo. Además tiene el cuerpo del rail, este complemento de la carcasa y tiene este relleno anticorrosivo que impide que la corrosión llegue tanto a los cables pretensados como a la carcasa en sí mismo. Esto nos brinda una garantía de uso de por lo menos 100 años. ¿Y cuáles son los tipos de hilos railes que se han venido desarrollando? Tenemos tres tipos de vías, la vía semirrígida, la rígida y la flexible. Cada una de estas vías se van a implementar dependiendo del requerimiento que el cliente tenga. Y pues como ustedes pueden ver incluso la vía rígida se lo puede usar tanto en la parte superior como en la parte inferior. Entonces tenemos soluciones integrales para cualquier necesidad en cualquier tipo de clima y en cualquier tipo de geografía con el sistema de transporte y la tecnología de USKY. Aquí les muestro unos cuantos de los modelos de soportes de anclaje de las vías. Como ustedes pueden ver aquí hay varios diseños, todo depende del requerimiento que haya, del tipo de vía que se vaya a implementar, del tipo de uso que se le vaya a dar a la vía. Aquí estamos, este es uno de los soportes que se está implementando en Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos. Está listo para poder anclar la vía que llevará incluso hasta un peso de 60 toneladas. Esta vía está diseñada para el transporte de carga de mercancías y también para carga de pasajeros. Entonces, ustedes pueden ver aquí, hay varios diseños, también pueden apreciar en el espacio del suelo el poco uso de suelo que se requiere para la implementación de esta tecnología. Realmente, el sistema de transporte iría aquí a lo alto, esta vía también va acá arriba y el suelo pues queda para la utilidad sea de la gente que vive allí en el caso de los campos, perdón, o en el caso de las ciudades pues ya los municipios sabrán utilizar los espacios haciendo cada una de las necesidades o implementando lo que se requiera en cada una de las áreas. ¿Y cuáles son los materiales rodantes que ha venido desarrollando la empresa Uninsky Stream Technologies? Aquí les presento varias de estos desarrollos que ha tenido. Tenemos soluciones para todo lo que tiene que ver con el turismo que vendría a ser estos dos tipos de vehículos de aquí. Tenemos soluciones para sistema de transporte urbano e interurbano. Aquí ustedes pueden ver que los vehículos se pueden utilizar solos o también hacerlos modulares. Se pueden juntar uno con otro dependiendo de la necesidad. Esto sería más factible o más aplicable en las horas pico. y también tenemos este sistema de transporte de alta velocidad. Este estaría diseñado para ya unir ciudades o países. Sería una gran alternativa para cambiar el uso de los aviones. Esperamos verlo por aquí muy pronto. Ahora les voy a comentar un poquito de los desarrollos que ha habido en cuanto a los materiales rodantes en este último año que fue donde se presentó este que es el ULIGHT. Es un sistema de transporte diseñado netamente para temas deportivos o turísticos. Es adecuado para el kayak, para el golf, el senderismo, la pesca o el esquí. Cuenta con un compartimento separado para que pueda guardarse todos los implementos que se requieren para cada una de estas actividades. Es un sistema de transporte liviano y pues está desarrollado para este tipo de actividades muy aplicable. tiene espacio para seis pasajeros y pues es perfecto para el turismo en este caso. También tenemos ya vehículos de quinta generación. Este es el UPOT. Este vehículo se ve muy diferente a los otros vehículos que estamos acostumbrados a ver. Este es un diseño y un modelo que se lo pidió tal cual está así. Este diseño de vehículo tiene la capacidad de 25 pasajeros. Ya se lo diseñó y se lo produjo en Bielorrusia y se lo espera llevar ya a Charja para poder demostrar las capacidades que tiene esta máquina de quinta generación. Es un vehículo bastante llamativo igual tiene las mismas seguridades que toda la línea de material rodante que ha desarrollado USKY hasta el momento y pues como ustedes pueden ver las ventanas permiten a los pasajeros ir disfrutando de todo el panorama externo. También se ha puesto en marcha la mejora del unibus en el modelo U4220 T2 que está diseñado para 48 pasajeros este ya presenta muchas mejoras en el rendimiento porque ya se ha cambiado a un único sistema eléctrico esto genera mayor suavidad en el viaje también se ha mejorado el microclima dentro de las cabinas y el hecho de que se haya cambiado a un solo acumulador de energía pues esto hace que si bien el ruido en este sistema de transporte de tecnología USKY es muy muy bajo con este sistema del acumulador único de energía pues aún se ha reducido mucho más el ruido en este sistema de transporte así así que tenemos un sistema de transporte que viene desarrollando implementando mejoras continuas a medida que la tecnología va avanzando también la tecnología sigue implementando todos estos avances tecnológicos lo que a nosotros nos permite hablar con mucha seguridad y también con mucha confianza de que este sistema de transporte realmente utiliza tecnología de punto muy bien también la tecnología de transporte de USKY puede ayudar dando soluciones a las empresas tanto de la industria de las industrias como a las empresas mineras porque porque son es un sistema de transporte que es altamente resistente a las temperaturas extremas ya está comprobado que el sistema de transporte puede trabajar a menos de 2 grados centígrados y a más de 55 grados centígrados entonces tenemos la capacidad de aplicar el sistema de transporte en cualquier tipo de climas así sean climas o temperaturas extremas puede utilizarse eficazmente incluso en los árticos es adecuado para organizar enlaces en áreas de difícil acceso donde hay muchos ríos o donde hay muchas quebradas donde realmente la geografía es complicada como en el caso de las minerías pues esta viene a ser una gran solución para poder sacar el material que se está minando también se puede conectar grandes centros logísticos para la entrega de cualquier tipo de carga sea granel sea en piezas o sea líquidas o sean cargas peligrosas el sistema el sistema transporte de la tecnología USKY brinda una confiabilidad sin precedentes y alcanza a poder transportar incluso hasta 100 millones de toneladas por año la velocidad de este sistema de transporte es de 150 kilómetros por hora y la vida útil de las estructuras es mayor a 50 años entonces estamos hablando de que con todas estas características se reduce en una forma desorbitante todo lo que tiene que ver con la implementación y todo lo que tiene que ver con el trabajo diario que vienen generando estas empresas todo esto ha sido desarrollado creado por la empresa Juninski Stream Technologies la empresa Juninski Stream Technologies cuenta con dos ecoparques tecnológicos o dos salas de ventas la una se encuentra en Bielorrusia en Marina York y la segunda se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos en la ciudad de Sharja ambas son salas de ventas de la tecnología en donde no solamente se vende la tecnología sino que también la gente que llega las delegaciones que han podido llegar a visitar ambos ecoparques tecnológicos han tenido el honor de poder probar cada uno de estos vehículos y probar también la tecnología en Bielorrusia tenemos un centro de producción que está preparado para producir cada uno de los componentes que requiere la tecnología o la infraestructura de esta tecnología aquí se trabaja con mano de obra altamente calificada y tecnología de punta perdón tenemos en este ecoparque tecnológico de Bielorrusia ya desarrollados e implementados y se han probado y certificado más de cinco tipos de vías y más de diez tipos de vehículos como ustedes pudieron ver en la en el momento que les presentaba los materiales rodantes pues ahí pudieron ver que habían más de diez tipos de vehículos y a estos se suman los que se siguen generando como el de quinta generación el UPOT y también las mejoras continuas que se vienen dando a cada uno de los vehículos que ya se han desarrollado en los Emiratos Árabes Unidos la tecnología ya ha sido certificada estamos en los Emiratos Árabes Unidos desde el año 2019 en el año 2018 un grupo de jeques árabes conoció la tecnología de transporte de Uninsky Stream Technologies en el ecoparque tecnológico de Bielorrusia ellos vieron el potencial que tiene esta tecnología y también alcanzaron a ver que es una gran solución para todas las los problemas que tienen ellos con sus carreteras que se ven tapadas siempre por la arena cuando hay las tormentas de arena allí en los desiertos pues ellos hacen una inversión bastante fuerte liberando estas carreteras de toda la arena que se viene acumulando día a día entonces ellos decidieron invitar a la tecnología al centro de desarrollo tecnológico en Sharjah y allí ya se viene trabajando desde el año 2019 para el año 2021 ya se certificó la primera vía con el primer vehículo que ustedes pueden ver aquí que es el Unicar Tropical esta tecnología al ser certificada en un país como los Emiratos Árabes Unidos pues esto hizo que la tecnología se dispare o tenga un impacto a nivel mundial y mucho más con la certificación pues esto nos da una luz verde para poder avanzar a nivel mundial los certificados que se han obtenido en los Emiratos Árabes Unidos y en el ecoparque tecnológico de Bielorrusia tienen que ver con las las tres de los tres ámbitos que les había comentado que son el la gestión ambiental la salud ocupacional y la la gestión de calidad y también aquí podemos ver el certificado que nos nos brinda la seguridad de que el sistema de transporte es seguro entonces podemos ver que el sistema de transporte realmente viene desarrollándose con pasos firmes viene dando buenos resultados a nivel internacional y las certificaciones que se han obtenido pues hablan también de aquello no solamente es nuestro decir sino que tenemos la documentación que lo respalda adicionalmente los emires de charja confirmaron la fiabilidad de este sistema de transporte allí en los Emiratos Árabes Unidos luego de haber recibido la certificación ellos dieron esta confirmación de fiabilidad del sistema de transporte lo que también genera confianza en las empresas y en los países que se han fijado en esta tecnología y que la quieren implementar en sus lugares Uniski Stream Technologies está incluida como una de las empresas de confianza de parte de la Cámara de Comercio de Bielorrusia esto también habla muy bien tanto del creador como de la empresa ya que este tipo de certificaciones este tipo de reconocimientos no se los brinda a cualquier empresa esto habla muy bien del buen manejo tanto financiero como de desarrollo que ha venido teniendo la empresa a lo largo de estos siete y entrando ya a los ocho años también la empresa ha sido reconocida como una organización científica y esto se viene dando porque la empresa también viene haciendo aportes científicos si bien es cierto quienes desarrollan la tecnología son personas con muchas capacidades son personas que tienen sus títulos de ingenieros de administradores de diseñadores de programadores también ellos tienen mucho conocimiento científico y han venido dando aportes desde su puesto de trabajo para el bien del globo terráqueo y de la humanidad también todo esto ha llevado a que la empresa sea reconocida como una organización científica porque ellos han hecho grandes aportes en estos temas ¿qué implica una certificación? la certificación tiene varios ámbitos entre ellos se certifica la estructura de la vía que quiere decir el paso elevado que son los hilos railes el vehículo sea de transporte de carga de mercancías o sea para pasajeros también se se certifica el sistema de control automatizado que son las oficinas desde donde se manejan los vehículos donde están se ve que todo esté funcionando a la perfección los soportes de anclaje con las estaciones los soportes intermedios las estaciones de pasajeros las estaciones de servicios incluyendo la sala de control y el taller esto que quiere decir que también para los mantenimientos que se van haciendo y pues basados en la certificación de conformidad US Sky Transport recibió el permiso de las autoridades locales de ahí de Charja para ponerlo en operación de prueba y ahora pues después de un mes de haber iniciado este proceso de la certificación de la cuarta vía es un orgullo para nosotros poderles mencionar que ya se encuentra la certificación en su primera parte que es los soportes intermedios ya ha sido certificada la primera etapa de todo lo que tiene que ver con la cuarta vía estos son los soportes intermedios y pues aquí vemos al personal de la empresa recibiendo con mucho gusto y con mucho orgullo la certificación de todo esto que es nuevo realmente en todo lo que tiene que ver con el sistema de transporte no hay con qué comparar este sistema de transporte todas estas certificaciones que se viene que viene obteniendo la empresa realmente también vienen generando una línea de o marcando más bien dicho las pautas para futuras tecnologías que quieran desarrollarse pues ya con lo que se ha certificado en la tecnología USKY tendrían una base para poder certificar si surgen otras tecnologías similares aunque con mucho orgullo también podemos decir que la tecnología USKY no tiene análogos en el mundo las etapas de desarrollo de UNINSKY STREAM technologies han sido propuestas en 15 el ingeniero Anatoly UNINSKY en el año 2014 organizó todo el plan de desarrollo de la tecnología si bien es cierto en un inicio estaba menos vehículos menos vías era un proyecto menor digamos ahora es un proyecto macro se mantienen todavía las 15 etapas de desarrollo actualmente estamos en la etapa 14.3 y a lo largo del tiempo la empresa desde el año 2016 si bien es cierto inició en el 2015 para el 2016 ya se obtuvieron los primeros resultados de todo el desarrollo tangible de la tecnología entonces hay una línea del tiempo en la cual ustedes pueden ir viendo como ven aquí mes por mes y año por año todos los logros que ha venido obteniendo Uninsky Stream Technologies con la tecnología del transporte de hilos además la empresa ha sido visitada y ha sido objeto de reconocimientos a través de prensa escrita auditiva y visual la la empresa ha tenido visitas de delegaciones periodísticas de estas tres áreas y han dejado su aporte y sus comentarios muy favorables para la tecnología y para todo lo que ellos han podido vivir ustedes pueden escanear el código QR que está aquí y les va a direccionar a la página en donde van a encontrar esta es una pequeña muestra apenas de estos cuatro tenemos visitas desde la CNN desde la BBC de empresas periodísticas de Corea de Francia en varios idiomas ustedes van a poder encontrar referencias de todas estas empresas las publicaciones que ellos han hecho tanto por ejemplo aquí está la revista Forbes hay dos radios en Dubai que hicieron en estos últimos meses entrevistas también a uno de los ingenieros de Sharha de Unionist and Technologies y la televisión árabe por ejemplo una revista científica también puso la fotografía del sistema de transporte de hilos como portada en su publicación y esta es una pequeña muestra del interés que está generando ya todo este sistema de transporte que realmente parece futurístico pero ya está en el presente es más ya se está implementando el sistema de transporte en varios países hay varios proyectos que ya están en etapas de implementación y todo esto a nosotros pues nos llena de gran esperanza de que podemos ver un futuro mejor para ir terminando pues les comento el ingeniero Anatoly Juninsky a lo largo de su carrera viene haciendo varios estudios y entre ellos hace unas estadísticas y él nos comenta que las estadísticas por muertes en accidentes de tráfico son catastróficas los efectos desastrosos que deja todo el sistema de transporte o de movilidad actual en el medio ambiente es terrible nos genera una movilidad limitada hay una desigualdad en la vida humana que no permite que la gente pueda competir y convierte la vida humana en una pesadilla realmente si ustedes han viajado y yo digo viajado porque por ejemplo aquí en la ciudad de Quito ir del sur al norte a trabajar son dos horas de viaje realmente es como irse a otra ciudad siendo que estamos en la misma ciudad y realmente esto hace que si sea una pesadilla para quienes usamos el transporte público y así sea el transporte privado pues también se ven los mismos atascos es cierto que a lo mejor en un transporte privado tengamos unos menos 30 a 20 minutos que en un transporte público pero el el estrés que genera el tráfico realmente es el mismo sea en el transporte público o sea en el transporte privado así que para todos estos problemas que venimos viendo a lo largo de esta presentación hemos presentado también la solución a través de la tecnología USKY que es el sistema de transporte de hilos el ingeniero Anatoly Juninsky ha logrado desarrollar toda esta tecnología que trabaja de forma armoniosa con el ser humano y con el medio ambiente respetando el medio ambiente el entorno en el cual se va a implementar y haciendo que la vida sea mucho más armoniosa y que el tiempo que nosotros estamos perdiendo en las carreteras pues lo podamos compartir con las personas que amamos con nuestras familias con nuestros seres queridos o tal vez aprendiendo muchas más cosas invirtiéndolo en educación todo esto pues a nosotros nos brinda una gran esperanza de un cambio radical en todo lo que tiene que ver con el sistema de transporte actual y pues yo les invito a conocer pero a visitar nuestras páginas web en donde van a poder encontrar la información que les acabamos de presentar y mucha más información adicional secciones de noticias en donde van a poder ver el avance que ha logrado la empresa donde van a poder ver todos los aportes científicos que ha hecho a la comunidad también y pues esto lo van a encontrar en Juninsky Engineer es la página oficial del ingeniero Anatoly Juninsky allí van a encontrar su biografía ya se están se están creando ya la tercera película en honor a la vida del ingeniero Anatoly Juninsky ahí van a poder encontrar también la primera película con subtítulos es muy interesante poder visitar su página y conocer la mente y la visión y la misión que tiene este hombre que realmente es una bendición para nosotros como humanidad tenemos la página web de todo lo que tiene que ver con la tecnología la página es ust.inc aquí ustedes van a encontrar todo lo que tiene que ver con la tecnología los hilos railes los vehículos cómo se implementaría en qué áreas cómo sería en las geografías en los climas los dos ecoparques tecnológicos la línea del tiempo de todo lo que ha venido desarrollando durante estos siete años y este octavo que estamos iniciando así que yo les invito también a conocer la página de la tecnología de cuerdas y tenemos la página del proyecto mucho más ambicioso que tiene el ingeniero Anatoly Yuninski que es Yuninski.space que es la industrialización en el espacio es un proyecto sumamente interesante en donde van a encontrar una visión realmente clara de cómo se puede liberar al globo terráqueo de la contaminación y cómo se lo puede recuperar a nuestra naturaleza y a nuestro entorno y tener una vida mucho más saludable pues sabemos bien que todo lo que respiramos todo lo que comemos y todo lo que vivimos y nuestras emociones tienen mucho que ver con nuestra salud les invitamos también a unirse a nuestras redes sociales de la comunidad Skyward Community aquí van a encontrar clases magistrales regulares transmisiones directas de todo lo que tiene que ver con el sistema de transporte con la tecnología y con el fondo de inversión Skyward Community van a poder encontrar los eventos regionales tanto en línea como fuera de línea que estamos realizando en varios países y también clases magistrales trabajos en grupos cerrados para lograr mejores resultados les invitamos a unirse a nuestro Telegram somos más de 800 participantes si bien es cierto la comunidad Skyward Community a nivel internacional está en más de 200 países y somos más de 600 mil que estamos apoyando la tecnología este es un chat netamente en español así que por eso somos 800 personas y seguimos creciendo a través de este código QR ustedes pueden unirse al Telegram en español así que les invito a escanear este código QR y unirse a este chat que diariamente nos brinda información acerca del avance de la tecnología y mucha información importante estamos también en Instagram el Instagram prácticamente es nuevo pero aún así tenemos ya más de 300 participantes este Instagram también es en español ustedes van a encontrar información sumamente importante videos espectaculares de todo lo que ha pasado con la comunidad Skyward Community y la tecnología de transporte USKY a través de este código QR ustedes pueden unirse a nuestra nuestra comunidad en Instagram así que les invito también a que sean parte de ella estamos también en YouTube cada semana se suben nuevos videos tanto de información acerca de la tecnología también de noticias relevantes también de presentaciones o entrevistas que nos ha ofrecido el ingeniero Anatoly Yuninski es una página sumamente interesante hay información sumamente relevante para quienes quieren conocer esta tecnología un poco más a profundidad pueden ver los videos del ingeniero Anatoly Yuninski conocer de su propio de su propia boca la forma de pensar de la visión que él tiene y pueden también conocer presentaciones acerca de la tecnología de los avances y de los resúmenes de noticias todo esto van a encontrar en nuestra comunidad de YouTube este código QR les va a permitir unirse a nuestra comunidad de YouTube no olviden en cada uno de ellos suscribirse darle click en la campanita para que les notifique cada vez que hay un video nuevo o una o alguna información nueva que está subida y para que ustedes puedan estar pendientes de toda esta información y al día con la información de todo el avance de esta tecnología y pues bien en estos tiempos de cambio constante es importante dejar un legado que sea mucho más que un recuerdo si ustedes están buscando dejar un regalo yo les invito a que dejen un regalo que dure para toda la vida y este regalo lo podemos ver reflejado en las participaciones de la tecnología del futuro así que yo les invito a que ustedes puedan tenerlo en consideración tomar en cuenta que si ustedes deciden apoyar esta tecnología están haciendo un cambio generacional en su generación propia y en sus futuras generaciones no sabemos de este niño que a lo mejor tiene unos 7 años no sabemos si tal vez sus nietos también sigan apoyando y beneficiándose de este magnífico desarrollo de mi parte les agradezco mucho por su atención les pido que si tienen alguna inquietud por favor me la comenten en el chat me puedan dar a conocer si tienen alguna pregunta al respecto si tienen no sé una inquietud no sé si también me pueden comentar si estuvo clara la presentación les invito también a que puedan acompañarme yo voy haciendo este tipo de presentaciones acerca de la tecnología cada 15 días de aquí la semana que viene no hay pero la siguiente sí entonces también realizamos presentaciones de martes a sábado a las 7 de la noche de martes a viernes les invitamos a todos a conocer esta tecnología también ustedes pueden ingresar a estas presentaciones solicitando el enlace a sus asesores las personas que les invitaron a esta presentación también los días jueves realizamos presentaciones ya mi persona con mi socia Cecilia Aguirre de Argentina vía Zoom también los jueves a las 19 horas y los sábados a las 15 horas nosotros constantemente estamos presentando a través del Telegram a través del Instagram y a través de nuestras redes sociales los horarios para que ustedes puedan unirse a las presentaciones de mi parte si no hay preguntas les agradezco mucho por su presencia y les felicito por querer conocer esta tecnología que ya está transformando el mundo y que también puede cambiar sus vidas y las de sus familias un gusto para mí estar con ustedes que Dios les bendiga nos vemos el día jueves gracias por su atención gracias 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 por ver el video